Oye, estoy aquí con John en las Yeddy 18, tomando un café de Costa Rica, no sé si lo veis aquí, porque tú te has nutrido mucho. Empechamos un poquito, ¿cómo ha sido ese ir y venir? ¿Qué te ha supuesto estos viajes? Pues esto fue un poco, lo comentábamos antes, una especie de broma con Ana Rodera y bueno, pues me metí en esta aventura, ¿no? Un saludo desde aquí a Ana Rodera, Ana. Un beso. Otro de mi parte. Que no haya envidia. Y bueno, fue ir allí y bueno, pues como toda experiencia en extranjero, uno tiene que ir con la humildad suficiente como para decir, bueno, yo sé de lo mío en mi sitio, pero aquí vamos viendo, ¿no? Y bueno, pues la primera experiencia, porque queda la suerte estar en dos ocasiones, la primera experiencia fue pues un poco, bueno, pues un poco caótica, sobre todo al principio, ¿no? Pero luego todo eso se recondució y al final tuvo un final feliz, ¿no? Pero al principio cuesta, cuesta encontrar de hueco. Creo que lo que has comentado al final de tu primer viaje es que allí decir sí parece que sí, pero decir no no quiere decir sí o decir sí tampoco quiere decir no. Es difícil, ¿no? Es lo mío. Si ellos viniesen aquí, les gustaría entendernos. El lenguaje, digamos, le diríamos el mío, pero el significado que le damos a cada cosa no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces cuando no tienes muchos puntos de referencia o no conoces demasiado el entorno, te atrasas a lo que conoces y muchas veces eso te traiciona, ¿no? Y eso fue, digamos, mi caso. ¿Qué te encontraste allí? ¿Con qué gente? ¿Y cuáles fueron tus proyectos? El segundo viaje, efectivamente, fue mucho más certo y aparte, sobre todo, más que por acertar, es por no meter la pata donde antes metías. Es importante. Es decir, no es tanto acertar, sino evitar eso, ¿no? Y luego, pues, el grupo de personas que encontré allí, magnífico. O sea, además, era un grupo, eso es muy ecléctico porque la directora que era... No me sale el nombre, Cateri o Cateri. A Catrare. A Catrare, Catrare. Sí. Y el grupo estaba compuesto, para que te hagas una idea. Una diseñadora industrial, Carolina, un, digamos, diseñador de visuales, Esteban, un informático, una matemática, una psicóloga y, como directora, una maestra. Entonces, esto daba una riqueza... Maestra de primaria, ¿no? De primaria e incluso de infantil, creo que hay. Es decir, alguien con recorrido. Desde aquí a las maestras, también un aupa maestras. Y esto, de alguna forma, daba una riqueza que no encuentras en otros catálogos, que está, digamos, a ser nutrido de tecnólogos. Sí, sí, sí. Y con esto no quiere decir que no sean ni buenos ni malos, simplemente que yo creo que tiene que haber una especie de anistas, una de... Sí, de pluralidad, de transversalidad, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso permitió hacer... Ojo, proyectos que no me ha dado tiempo contar, pero, por ejemplo, cosas que trabajan para la conservación de la naturaleza. Hacen diseños de animales pequeños en persona 3D, exponen en sus hábitos naturales y analizan con cámaras qué sucede de predadores o de los niños. Otro proyecto precioso es que uno de los compañeros... Digamos, el compañero de una de las personas que trabaja ahí es el cirujano masivo-facial y hacen maquetas en impresión 3D de las interacciones quirúrgicas que van a hacer para saber cómo abordarla antes de hacerla. ¿Qué se vale encontrar cuando le abra la boca a uno, no? Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Y puedes encontrarse. Son aplicaciones, digamos, articas muy grandes. Luego hacen cosas con video mapping espectaculares. Sí.